El gobierno capitalino promoverá una serie de eventos en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género, que iniciará el 25 de noviembre con una marcha de la Plaza del Empedradillo al Hemiciclo a Juárez, anunció ayer Lisbeth Eugenia Rosas Montero, directora general de Igualdad y Diversidad Social de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Qué es el gobierno capitalino? El gobierno capitalino promueve que se ha permitido identificar cualquier tipo de violencia hacia las mujeres para prevenirla, denunciarla y eliminarla, a fin de avanzar hacia el ejercicio pleno de derechos y el empoderamiento de las féminas. Al respecto, Teresa Inchaustegui, directora general de Instituto de Mujeres Local, afirmó que la Organización Mundial de la Salud reconoce que la violencia contra este sector de la población es una pandemia mundial, pues 70% de ella reporta haber sufrido algún tipo de agresión. En el Salón Morales, Geraldina González de la Vega, presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Capital, agregó que el organismo a su cargo realizará nueve actividades, de las cuales cuatro son en coordinación con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas, entre ellas. El 23 de noviembre se hará una publicación en prensa, el 24 y 25 se iluminarán las ciudades, el 26 se llevará a cabo un foro para analizar la publicación del documento Avance hacia la Erradicación de la Violencia de Género en las ciudades iberoamericanas. Finalmente, María de los Ángeles López Peña, titular de la Subprocuraduría de Atención a Víctimas del Delito de la Procuraduría General de Justicia Local, afirmó que en dicha dependencia se busca combatir diariamente la violencia en contra de las mujeres. ¡Gracias!